Himnos cristianos, en luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, os presentamos un nuevo espacio, un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros, himnos cristianos, hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios, para adorarle a Él en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que adore. Himnos cristianos, en luz en la mañana, tu canal cristiano de radiodifusión, una voz de salvación a tu corazón. Que Dios os bendiga a través de este programa. Himno Santa Biblia Autor John Barton La historia detrás del himno John Barton, nacido en 1773 en Nottingham, donde residió hasta 1813, luego se mudó a Leicester. En cuyo pueblo murió en 1822. Era bautista, un maestro de escuela dominical muy serio y uno de los compiladores de Nottingham. La primera edición del libro de himnos de la unión de la escuela dominical, que se publicó en 1812, contiene 43 himnos que tiene en su firma. Este libro alcanzó la vigésima edición en 1821. John Barton es conocido casi exclusivamente por un himno. Santa Biblia, Libro Divino Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie lo conduce por la fe, a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigor al alma da cuando en la aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecar. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Barton también fue autor de El monitor de la juventud y otras producciones similares para los jóvenes. Robert Hall escribió un prefacio recomendatorio para una de sus obras. La traducción del maravilloso himno, Santa Biblia al castellano, fue realizada por Pedro Castro Iriarte, que nació en una humilde familia española. Castro vino a Cristo cuando era adulto y se juntó con el pastor Juan Bautista Cabrera. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quien pide y a quien voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres paro que a mi piel va guiando por la fe. A las fuentes del amor, el venido salvador, eres la infalible voz del Espíritu de Dios. Que mi dolor al alma va, cuando el Matrix no me está. Tú me enseñas a triunfar, de la muerte y el pecado. Por tu santa letra sé, que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, hoy tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Feliz el potentially. Ruben cre mi letztenencia. Con un ganja como esta. La muerte y elropolis del Espíritu está del Espíritu de Dios. Qué conników te sostigan los camas. Volte zoom y las temer. Allí, tenemos que estar aquí recordando el Espíritu del Espíritu. Supermúsica. Y lo constante es decir que impulsor estaré es sin cosernos eso. Bien somos los camas. Los camas son el